Y para todas esas cumbiamberas, canción que no debe faltar en estos bonitos eventos Viene con Semana Cumbia, suena la cumbiambera y dice ¡Vuela! ¡Gosa la excelventura! Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera esta mujer es cumbiambera Y es verdad que esas mujeres son cumbiamberas y bailan y gozan, no pierdes En la carreta salvadoreña Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera esta mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera esta mujer es cumbiambera Y el hombre de los dedos mágicos en el acordeón Ustedes, Miguelito, como la goza, como la goza Música Y seguimos Continuamos y no paramos señores, esto apenas comienza, nosotros apenas empezamos a calentar botones Música Pero antes de todo tengo saludos por ahí Y es verdad pues, toda milita gente De Morazán, El Salvador, gente de La Unión, gente de Santa Rosa de Lima, que anda por acá Gente de diferentes lugares, la gente allá de San Miguel, por supuesto Música Bueno, vamos a irnos con otra cancioncita más De este señor que para descanse ya no está Él se fue pero la música sigue sonando, algo del maestro Aniceto Molina, no tengo nada, suena maestro Música Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Me pides plata, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Pides zapatos, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Música Y me estás dejando, pobrecito Música Y si así como pides Te mueves Puro movimiento y cadera Música Y en esos Redoble De timbales Como ustedes Carlos Molina Música Muévete, 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 negra Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides monchiría Ahora que no tengo nada tú me pides monchiría Me pides plata, me pides ropa, me pides casa, me pides carro, me pides media, me pides zapatos, me pides tanga, me pides todo Yo sé que hay muchos por acá que han venido de muy lejos a disfrutar a bailar, ¿verdad? Eh Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Y esa raza del Garrobillo, sí, 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 claro Y mi gente de El Salvador, mano arriba, mano arriba Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, tan hermosa como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Bueno mis amigos Y seguimos por ahí Para todos los que están bailando Los que siguen disfrutando Para todas esas cumbia veras de esta noche Sí señor, sigue Guanacosí Descargando cumbias